No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te dejen la cama detendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el tripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que en la ventana mirándola así Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de estuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Déjame una noche que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Gracias por ver el video í